Hoy os traemos una triste noticia. La mujer del médico forense José Cabrera ha fallecido en extrañas circunstancias. Sí, el colaborador que sale en muchísimos programas y entre ellos Cuarto Milenio ha sufrido una en su vida, una de estas muertes bastante peculiares que no podemos evitar contaros y es que su mujer y no es ninguna broma ha fallecido atragantada por una zanahoria. El experto ha hablado de ello hoy por fin en televisión después de tener que sufrir durante estos días el triste calvario de ver cómo su mujer fallecía al atragantarse como os contamos comiendo una zanahoria. ¡Gracias!